Llegó el momento de hacer el salvataje de todas las parejas que acaban de cantar en este duelo Todos contra Todos y ya empezamos a salvar, ¿eh? Vamos a salvar siete parejas de a uno y después nos quedan tres para ver cuáles dos van al teléfono. ¡Vamos! ¡Primeras siete parejas salvadas! ¡Las que vuelven al certamen! Vamos a decirlas rápido, ¿eh? Porque ya se viene la nata. Las primeras siete parejas salvadas son las siguientes. Soledad Sescato y Andrea López. ¡Vamos! La segunda pareja es Marcelo Iripino. ¡Marcelo Iripino sigue en el cantando! Y Andinina Aprile. La tercera pareja es Chique Abecasi y Cirina. ¡Hey, Chique Abecasi, Cirina Abecasi! ¡Continúan! La cuarta pareja es... Camilo García, Nadia Robledo. ¡Camilo García y Nadia Robledo continúan cantando 20-12! ¡Vamos! La quinta pareja es Iliana Calabró y Gastón Madariaga. Iliana Calabró también con Gastón Madariaga. ¡Vamos, Iliana! La sexta pareja es Adabel Guerrero y Nicolás Martineri. Y la última de esta tanda es... Carlos Sánchez y Flavia Pereda. ¡Carlos Sánchez y Flavia Pereda! Que se fue hoy con una discusión con Colino terrible, Carlos Sánchez. Y atención, vengan para adelante. Quedan una, dos, tres, cuatro, cinco parejas. Ahora el jurado va a salvar a tres. Y dos van al duelo telefónico. Y uno, lamentablemente, nos abandona la próxima semana. Vamos de a uno ahora, chicos. Parece que están discutiendo. Se van a agarrar trompadas. ¿Qué pasa, Polino? En realidad es algo privado de jurado. Buah. Hoy, la verdad, hubo un clima... ¿Está? ¿Lo tenemos? ¿Por unanimidad es este? No, que ya no hay más unanimidad de nada acá. Bueno. Atención, la próxima pareja salvada que se inserta nuevamente en el Cantando 2012 es la pareja formada por los siguientes integrantes. Cao Bornes y Meche Pieretti. ¡Vamos, Cao! Cao Bornes y Meche Pieretti continúan. Y ahora se reducen las posibilidades. Quedan cuatro parejas. Faltan salvar dos parejas. Nos paran la cara de Polino. Polino está muy enojado. No, para nada. Mirá, se regulen los tres y a Polino están reuniéndose atrás. Yo ya voté. Bueno. Atención. Miren la imagen, los tres discutiendo y Polino adelante. Parece que hay que cambiar el voto y nadie se anima a cambiar el voto. Gran tensión en la noche del 13. Ya estamos promediando el certamen. A ver qué pasa, siguen discutiendo. Uy, chicos, que está muy hablado esto, ¿eh? Está complicado esto, ¿eh? Atención. Quedan salvar dos parejas. Un participante para salvar. Atención. Voto totalmente dividido. Totalmente dividido. Me parece que fue uno, 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 uno. Y con una moneda se hicieron, me parece. Atención. Próxima pareja salvada. En la pareja, la anteúltima pareja salvada de la noche, es la pareja, sí, conformada por los siguientes integrantes. Silvín Escudero, Sebastián Vitale. Silvín Escudero. Y Sebastián Vitale continúa levantando 20-12. Uy, 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 ahora. Yo lo que digo es que la mole se va a ir de nuevo. Señoras, señores. Última pareja salvada de esta noche. ¿Quién será? ¿Ya está la decisión tomada? Sí, un voto no dividido, ya directamente fragmentado. Fragmentado, Tupac Amarú. Sí. Atención. La última pareja salvada de esta noche, es la pareja formada por los siguientes integrantes. La mole, Molly y Nathalie. Uy, Fabio, la mole, Molly y Nathalie Scalzadona. Continúa en el Cantando 20-12. Y se... Un beso grande a los chicos del sueño y un beso grande a toda la gente del país que me hace el agua. Gracias a usted, yo estoy acá. Gracias, mole, gracias, felicitaciones. Y se viene un duelo realmente espectacular. Para elegir la pareja que sigue en el Cantando 20-12, mandá un SMS al 13-013. O de un teléfono fijo al 0609-111-3690. Y seguir las instrucciones. Si querés que siga Geraldine Neumann, tenés que mandar Cantayese al 13-013. Si querés que continúe Jorge Ibáñez y Mabe Toledo, tenés que mandar Canta Jorge al 13-013. Tienen tiempo para votar toda la semana, hasta el jueves a las 3 de la tarde, ¿no? Hasta el jueves a las 3 de la tarde. Tienen tiempo para emitir su voto. Chicos, la mejor de las suertes. La semana que viene, una de estas dos parejas lamentablemente no se abandona. Acordate, Canta Yeche al 13-013 con doble G. Canta Jorge al 13-013, ¿eh? Canta Jorge al 13-013.